Bueno, entonces continuando con el tema de las propiedades físicas del suelo, hoy vamos a tratar una de las propiedades más importantes y que a nosotros como agricultores nos la mencionan mucho y es la estructura del suelo. Normalmente a nosotros nos hablan mucho de mantener y formar estructura del suelo, pero básicamente nosotros no sabemos qué es y realmente cómo funciona. Entonces, antes de mostrarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla Tuba, programa virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles. Mejor dicho que la están rompiendo con esas cosechas y sobre todo, estén generando mucho, mucho empleo. El día de hoy vamos a continuar con el tema de propiedades físicas del suelo y vamos a tocar una de las propiedades más importantes que a nosotros como agricultores no la mencionan mucho y tiene que ver con la estructura del suelo. Siempre nos la están mencionando que debemos mejorar la estructura del suelo, que la estructura del suelo es muy importante, pero en realidad nosotros no sabemos qué es, pero es demasiado importante saberlo. Entonces, para entrar en materia, ¿qué es la estructura del suelo? Simplemente es la forma en cómo se agrupan las partículas. ¿Cuáles partículas? Ya las hemos visto en videos anteriores. Esas partículas son cuáles? Las arenas, los limos y las arsichas. Eso es básicamente. ¿Cómo se unen estas partículas? Estas partículas se unen mediante un fenómeno que a nosotros también lo mencionan mucho y que no tenemos ni idea qué es, qué es la floculación. La floculación es lo que permite unir estas moléculas. No, estas partículas, perdón, floculación. La floculación es unir estas partículas, pero para unir esas partículas necesitamos lo que nosotros llamamos un cementante o un pegante, que puede ser varias cosas, pero la principal, para que ustedes vayan relacionando el concepto, uno de los principales cementantes con la que nosotros mejoramos la estructura del suelo, es cual, el humus. ¿Y el humus proviene de dónde? De la materia orgánica. ¿Y los microorganismos? Entonces, para fines más prácticos, acá les voy a explicar cómo ocurre el fenómeno. Entonces, tenemos una partícula de arena, tenemos una partícula de limos y tenemos una partícula de arsiches, ¿cierto? Básicamente, es lo que pasa. Entonces, para unirse en estas partículas, se ha ido el fenómeno que yo les explicaba de floculación, que es unir. Entonces, cogemos esta arena, cogemos este limo y cogemos esta arcilla. ¿Más qué? ¿Para poder que se pegue? El humus. Entonces, una vez se forma esta estructura de arena, de limo y arcillas, es lo que nosotros conocemos comúnmente como ¿qué? Como un terrón, lo que vamos a llamar nosotros un terrón. O muchas personas lo llaman pets. Para cuando ustedes les mencionen, o nos mencionen pets, y hablamos de los pets, pets, eso se refiere al terrón. Entonces, básicamente, la estructura del suelo es esto. Muchos terrones o pets. Por eso es que la estructura del suelo es un sinónimo de suelo, porque esto es básicamente lo que es suelo. Es la unión de esas partículas. Entonces, dependiendo de esta unión, hay varios tipos de terrones. ¿Cuáles son esos tipos? Que van a definir las características de nuestro suelo. Y es muy importante tenerlas en cuenta. Entonces, ¿cuáles van a ser? La primera, la minada. ¿Cómo su nombre lo dice? Son láminas. Entonces, acá tenemos las arenas, tenemos los limos, y tenemos las arcillas. ¿Cierto? Básicamente, es ese tipo de estructura. Este tipo de estructura, ¿dónde se encuentra? En suelos que se inundan muy fáciles, son suelos muy compactos, y son suelos donde el agua se mueve muy, muy lento. Este tipo de estructura no la he visto yo. La verdad, no la he logrado ver. Entonces, la segunda, ¿cuál sería esa segunda? Sería la prismática o angular. ¿En qué consiste este tipo de terron? Este tipo de terron, básicamente, es angular. Es decir, de cuanto a un cubo o columnar, también le dicen columnar, entonces son columnas. ¿Qué pasa con este tipo de suelos? Este tipo de suelos es, primero, muy frágil. Esta estructura es muy frágil y tiene poca materia orgánica. Entonces, al ser un suelo frágil, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo voy a arar, sea con maquinaria pesada, en este caso un tractor o un rotavito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dañar esta estructura. O sea, que estamos destruyendo el suelo para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso es que es tan importante conocer el tipo de estructura que nosotros tenemos. Hay varias formas de conocer este tipo de estructura. La mayoría son en laboratorio porque estas partículas o estos terrones, estos terrones pueden ser de manera muy pequeñita o pueden ser muy grandes y uno los puede ver a simple vista. La tercera, que es también muy importante tenerla en cuenta, es en bloques o también la llaman subangular. su palabra lo dice, son bloques, pero son bloques deformes. Nosotros no sabemos qué forma definida tiene, no tienen una forma como tal. Estos suelos sí son mejor desarrollados y tienen una cantidad de materia orgánica aceptable y son recomendables para trabajar y también se destruye muy fácil con maquinaria pesada para que lo tengan en cuenta. Y tenemos un suelo que la mayoría lo relacionamos mucho que es con el otro tipo de estructura es capsular o en migajas. Como su palabra lo dice, pueden ser de manera redonda o migajitas. este tipo de suelo tiene gran contenido de materia orgánica y es la forma de la mayoría de los suelos que nosotros cultivamos actualmente. Presentan este tipo de estructura. Entonces, estos son los tipos. Entonces, ya hay una clase y algo que se llama el grado de desarrollo. Entonces, nosotros ya sabemos el tipo de estructura. Recordemos que es laminar, tenemos que es prismática o columnar, tenemos también el tipo de estructura que es en bloques o subangular y tenemos la que es capsulario en migajas. ¿Cierto? Entonces, nosotros ¿cómo lo identificamos en campo? Simplemente nosotros cogemos nosotros sabemos que el suelo ya para hacer un repaso tiene varios horizontes. Entonces, nosotros del horizonte A cogemos una muestra, un terrón, un terrón grande. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender en el suelo un plástico y acá en esta parte algo duro puede ser su ladrillo o el mismo palín con el que sacamos el terrón y ese terrón a la altura del pecho yo lo voy a dejar caer, sea en ese ladrillo o en ese palín. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo cae ese terrón? Ese terrón se va a disgregar y va a esparcir por todo esto. Entonces, yo acá en este plástico puedo empezar a identificar el tipo de qué de estructura que yo tengo acá dependiendo de esa forma. También ustedes pueden descargar de internet algo que se llama la tabla de FAO para definir la estructura del suelo. La pueden descargar y van a encontrar todo esto para fines prácticos. Entonces, ustedes ya van a saber por medio de esa estructura cómo deben trabajar su suelo. Pero aquí no termina esto. ¿Por qué? Porque dependiendo, nosotros ya tenemos el tipo, ya vamos a conocer la clase y el grado de desarrollo. Entonces, la clase, por ejemplo, se define en bastante muy fina, hasta muy gruesa. Entonces, dependiendo de esas partículas, ustedes saben que entre más fina, o sea, más delgadita, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la planta va a responder mejor a la absorción y a todos sus procesos. Entre más gruesa, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, este es, esta es la clasificación, o la clase, por decirlo así. Desde muy fina, hasta muy gruesa. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más fina, voy a tener más materia orgánica. Y entre más gruesa, menos materia orgánica. Entonces, eso es lo que me define la clase. Entonces, yo una vez haga esto, e identifique el tipo de estructura, me voy a la clasificación. Si estoy teniendo estructuras o terrones muy finos, o finos, medianamente finos, gruesos, o muy gruesos. Eso es básicamente lo que me quiere decir. Entonces, ya hago la clasificación. Entonces, resulta que tengo terrones muy gruesos. Eso me da un indicio de que tiene poca materia orgánica. Pero aquí no termina esto. Entonces, ya sabiendo el tipo de estructura, sabiendo la clase que tengo, entonces, ya que sigue lo que yo les mencionaba, el grado de desarrollo. El grado de desarrollo, ¿qué me va a indicar a mí? Este concepto me indica algo muy importante. Es la estabilidad de ese suelo. ¿Cómo que la estabilidad? Entre un suelo sea más fino, su estructura sea más fina, va a ser un suelo más estable. ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido de materia orgánica, la materia orgánica va a producir humus y me va a mejorar, entonces el humus se va a encargar de qué? De mejorar el suelo, la estructura y ya sabemos el resto. ¿Qué pasa cuando tenemos partículas más gruesas? Es un suelo menos estable. Entonces, es un suelo que posiblemente sea más difícil para cultivar que no es apto y vamos a tener problemas con nuestras plantas. Entonces, por eso es tan importante saber acerca de la estructura del suelo. Entonces, yo espero que les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a tener ustedes un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video y que tengan un feliz día.